con la injerencia rusa en el golpe de estado del año 17 porque están saliendo noticias que lógicamente nos ponen los pelos como escarpias dice que el plan ruso para una Cataluña independiente incluía financiar a Puigdemont con el petróleo de Putin aquí señor Lozada, no solo vemos que Europa le ha dado un golpe a la amnistía, muy claro sino también le ha dado un golpe al señor Sánchez a decirle que no puede dar o meter dentro de algún gobierno de España en este caso al señor Puigdemont cuando este señor ha estado con acuerdos con un enemigo público de la Unión Europea en este caso es Rusia ¿no? Claro, claro, es que vamos a ver, Rusia que ha amenazado a Ucrania, que amenaza a Finlandia que está amenazando prácticamente a toda la Unión Europea resulta que tiene como objetivo desestabilizar la Unión Europea y entre esos objetivos de desestabilización financia, apoya, alienta al separatismo catalán y hay varias informaciones que apuntan en ese sentido y eso obviamente inquieta en Bruselas porque oiga, tener al enemigo en casa es un caballo de Troya entonces eso no lo vamos a aceptar entonces pretender que a ese caballo de Troya que pretende de la desestabilización de uno de los estados miembros financiado por el gran enemigo de toda la Unión Europea vaya a ser amnistiado, pues hombre, son Bruselas como que no lo ven muy bien en Luxemburgo me imagino que tampoco pero no es un problema de estética, es un problema de legislación la amnistía incumple con la legislación, la directiva comunitaria en materia de terrorismo, sí o no? no, por lo tanto es anticorrupción y quien prima cuando hay un conflicto entre una directiva comunitaria y una legislación nacional la directiva comunitaria, la primacía del derecho europeo es indiscutible por lo tanto eso va en vía muerta pero luego además está la sospecha de esa injerencia que en Bruselas se ve extraordinariamente mal ahora, para mí lo más interesante desde el punto de vista político es esa amenaza de Puigdemont que dice que va a llegar a la investidura bueno, ¿y qué pretende? ¿cruzar la frontera y que no sea detenido? porque si es que es elegido presidente pues no, el Estado de Derecho se va a aplicar usted es un delincuente prófugo de la justicia y en el momento que pase la frontera va a ser detenido y se aplicará el Estado de Derecho que es lo que tiene que ser que a usted no le gusta, que le parece mal que vaya mal a las cámaras de televisión haga lo que le parezca oportuno pero el Estado de Derecho tiene que prevalecer porque la alternativa al Estado de Derecho es la ley de la selva